¿Has estado callado y con el seño fruncido todo el día? Muchísimo más preocupado de lo que admites. ¿Y qué esperabas? Mi hija me roba, me quitan la marca que fundé hace 40 años y mi nieto se casa por meter la pata. Estas tres cosas no tienen solución ni vuelta atrás. Ay, viejo, lo que no tiene vuelta atrás es la muerte y tú hasta de eso regresaste. Fernanda está destrozada. El tipejo del que se enamoró la traicionó. Pero igual debo presionarla para que devuelva ese dinero que le robó a la empresa. Es mal habido. Y claro, es muchísimo. Un capital suficiente como para empezar de nuevo. Por el dinero no te preocupes. Hay cosas al respecto que no te he contado a ti ni mucho menos a mi familia. Mira, pues, tenías tus secretitos. Todo buen hombre de negocios debe tener haces bajo la manga. Y modeste aparte yo no era malo. Ya te contaré todo. Pero primero, dejemos que pase el dichoso matrimonio. Y luego, ayudaré a Maricucha a que seque sus lágrimas. Eso me encanta. Es lo justo. Esa chica solo merece lo mejor. Nadie tiene idea. Nadie se imagina lo que tengo planeado. Y voy a recompensar a Maricucha por todo lo que hizo por nosotros. Es tan noble que se contentó con gracias. Cosa increíble. En momentos tan decepcionantes como los que vivimos. Por eso te esquiro más. Porque nunca dejas de sorprender. Pensé que no llegaría Alguien como tú a mi vida Tú eres lo que yo más quiero ¿Algo importante? No. No, mamita. Te veo cansada. Ay, se está trabajando todo el día en la cocina. No te preocupes, yo levanto la mesa. ¿De verdad? Sí, mamá. Anda, a tu cuarto. Acuéstate, mira tu novela. Tienes una cara de cansada. Te mueres de sueño. La verdad que sí. Creo que voy a caer como un tronco. Gracias, hijo. No te preocupes, mamá. Mi viejita ya se fue a dormir. Sí, no te preocupes. Pero bueno, bien. No quiero que me vea así. Fer. Fernanda. Fernanda ya se enteró de todo. Y ahora ya la perdí para siempre. No, no, no. No. Cálmate, cálmate. Cálmate. Todo va a pasar, José. No, no, no. Todo va a pasar. Me llamó para vernos. Y estaba con otro pata. Quería que la viera chapando con él. Para que me duele en el alma. Para que sepa que nunca me va a perdonar. Porque me odia. Me dejó cosas horribles, hermano. Peor que se me hubiera clavado cuchillo. Primera vez que te enamoras. Encima de una mujer tan especial. Tú no pusiste de tu parte tampoco, gato. No te voy a decir nada. Desahógate. No sé qué hacer. No sé qué va a hacer de mi vida sin ella. Ni siquiera sé si mañana me voy a levantar. Si voy a respirar.